hola chicos bienvenidos a este nuevo vídeo clases para niños número 2 en el anterior vídeo clases para niños número 1 hablamos sobre generalidades del acordeón como de la postura del niño cómo se debe sujetar el acordeón tanto la mano izquierda como la mano derecha listo en este nuevo vídeo vamos a comenzar inmediatamente la ejecución si no has visto esa clase te invito a que entres a mi canal y puedas ver el vídeo listo entonces vamos a comenzar vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y básico para lograr mantener la postura de la mano derecha lograr coordinación y lograr fuerza en los deditos de los niños entonces vamos a ubicarnos inicialmente en el era número 1 ubicando el de 1 en la tecla número 2 ubicando el de 2 en la tecla número 3 ubicando el de 3 en la tecla número 4 y ubicando el de 4 en la tecla número 5 inmediatamente vamos a hacer un ejercicio tocando cada una de esas teclas con sus respectivos dedos entonces mano a la hora ok ahí tenemos nuestro primer ejercicio vamos a lograr que suene como lo hizo la niña no vamos a hacer que suene con la nota demasiado larga sino a un nivel intermedio bien entonces ya sabes conservando la posición de la mano izquierda como la tiene ella y conservando la posición de la mano derecha así más o menos como ella la tiene una vez tengas más o menos el ejercicio de la forma como lo estás escuchando vamos a debes hacerlo muchas veces para lograr hacerlo de esa manera vamos a repetir el mismo ejercicio pero lo vamos a hacer de abajo hacia arriba no 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 cuántas veces lo vamos a hacer las veces que sean suficientes para mantener nuestra posición y para que me suena así de bonito verdad entonces después que hagamos ese ejercicio por separado vamos a unirlo listo vamos a hacerlo de abajo hacia arriba y día perdón de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba ah 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 listo ok entonces mire que ahí tuvimos un problema un pequeño problema con el aire entonces lo que vamos a hacer es abrir el acordeón un poquito más y hacerlo nuevamente hasta que me salga las veces que sean suficientes para lograrlo de la mejor manera ah 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 ok comenzamos primero despacio y poco poco a poco vamos a ganando esa habilidad y esa velocidad como como la está haciendo la niña y listo el consejo es primero hacerlo despacio cuando ya habamos pasado por ahí ese mismo ejercicio tenemos que hacerlo en la parte de abajo de esa misma hilera entonces vamos a ubicar nuestro dedo 1 donde tenemos el dedo 4 o el dedo meñique verdad entonces ubicamos el dedo 1 donde tenemos el dedo número 4 estando en esa posición vamos a hacer los mismos ejercicios primero vamos a estudiarlo de arriba hacia abajo muchas veces después de abajo hacia arriba muchas veces y cuando ya tengamos las dos por separado lo unimos vamos a hacerlo de arriba hacia abajo y abajo hacia arriba las tres veces mínimas listo ok entonces ahí tenemos ejercicio a practicarlo bastante también podemos hacerlo en la hilera número 2 pero en la hilera en la hilera número 2 del acordeón vamos a comenzar en el botón número 3 entonces ubicamos el botón o la tecla número 3 en el acordeón en la segunda hilera y nos ubicamos los cuatro deditos y hacemos también el ejercicio lo hacemos las dos unidos listo también vamos a hacerlo en la parte de abajo en la misma mecánica dinámica vamos a colocar el dedo número 1 donde tenemos el número 4 abrimos el acordeón y hacemos el ejercicio abrimos el acordeón y hacemos el ejercicio listo este tenemos entonces ya el ejercicio hecho nos sobra entonces hacerlo en la hilera número 3 y para hacerlo en la hilera número 3 tanto arriba como abajo vamos a hacer la misma que hicimos en la hilera número 3 ubicándonos en la hilera número 2 ubicándonos en el dedo en la tecla número 3 de la hilera número 3 pero entonces queda tarea para tu casa porque ya sabes la dinámica vamos a tener siempre el acordeón un poquito hacia la izquierda para que para que no nos pisemos con el cuello y mantengamos la caja siempre en la pierna izquierda listo el siguiente ejercicio entonces que vendría hacer la combinación la parte de arriba de la de la hilera 1 la hilera 2 y la hilera 3 bien que arrancamos haciéndolo despacio y poco a poco vamos tomando la velocidad que querramos pero siempre como siempre lo digo manteniendo la posición correcta de la mano entonces vamos a hacer la combinación de cada tecla abrimos nuevamente el acordeón y hacemos el ejercicio listo entonces ya con esos ejercicios un ejercicio muy básico pero muy bueno podemos comenzar a tener bastante a comenzar a la habilidad la destreza la posición mantener la posición de la mano y a tomar fuerza en esos deditos la niña lo hizo un poquito rápido porque ya de pronto ya lo ha hecho bastantes veces nosotros vamos a comenzar muy despacito hasta lograrlo hacerlo como lo tiene como lo ha hecho ella recuerda que vamos a hacer una duración de la nota media no vamos a hacer la nota ni muy larga ni muy corta sino una nota media así como lo está haciendo o como lo están escuchando que ella lo está haciendo listo entonces gracias por ver este vídeo entonces te invito a que te suscribas a mi canal y que activen la campanita para que estén informados de los nuevos vídeos próximamente nos vemos para ver el vídeo número 3 chao un saludo